Blah, 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 suenan los disparos Blah, 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 el barrio esta re caro Blah, 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 el chiste el desamparo Blah, blah, blah Suena mi lírica, represento WLK Todo el tiempo hago esto, modesto maestro De ceremonia, la vida de endemonia Y cae Babilonia sobre tu hombro Cada vez que lo hago esto sale como escombro Tranquilo en el freestyle Se derriten los disparos en la gran ciudad High, 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 así es Madero City Bye, 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 siempre contra los ratis Me manejo así, tranquilo en frenesí Cada vez que disfruto esto hacerlo así Vos sabes como lo hago, cada vez que lo sale Represento WLK, mis límites universales Cada frase, cada ritmo y cada disparo Blah, 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 el momento sale caro Blah, 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 en el barrio muere gente Blah, 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 ya no soy un indigente Lo hacemos bien tranquilo siempre manejando el style Porque somos los amos de freestyle Blah, 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 en el barrio los disparos Blah, 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 y en nada yo reparo Con nada me comparo porque siempre me preparo Sale como en freestyle, siempre como en el faro En la costa al mar, tranquilo West Coast Esto es el lugar, zona high high, zona wifi Lo hacemos bien tranquilo reventando el freestyle Rompo el back play y nada se compara Lo hago bien tranquilo caminando por Crovara Sale hasta San Martín Y Buenos Aires lo hago siempre hasta el fin Dominando el estilo, dominando el style Blah, 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 y suenan los disparos Blah, 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 y con nada me comparo Blah, 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 en el barrio muere gente Blah, 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 blah Blah, 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 y así es como se hace el freestyle Blah, 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 porque esto yo me río Blah, 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 monaste yo desafío Blah, 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 huele K Es la gente que confío Blah, 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 en el barrio muere gente Blah, 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 esto huele K Bla 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 Gracias por ver el video.